Os prometí que os iba a narrar mi experiencia con la parálisis del sueño y el visitante de dormitorio. Aquí lo tenéis. Voy a relatar los hechos tal cual sucedieron. Primero os voy a contar cómo fue la movida. Pues ahora, alrededor de unos dos años y medio o algo así, estaba felizmente en el salón de mi casa viendo una película de James Well, tranquilamente, sentado en el sofá. Sería alrededor de las dos y medio avanzadas de la noche, de madrugada, casi las tres de la mañana. Y el sueño pues me empezó a acechar. Y dije, bueno, no era porque la película me estaba aburriendo, ni mucho menos. Todo lo contrario. En lugar de irme a la cama a decir, bueno, tengo sueño, ya me estoy dormido, no puedo ver la película en condiciones, me retiro a mis aposentos a descansar. No, dije, voy a pegar una cabezaduca aquí, unos 10-15 minutos, seguro que... y puedo continuar la película, no quiero dejarla para mañana. Entonces, procedí a pausar la película, dejé la televisión encendida y me recliné sobre el sofá. Dije, bueno, descanso, me repongo en 15 minutos y continúo la película, que quiero terminar de verla. Así que, nada, procedí a tumbarme, así, tal que así, me tumbé en el sofá, con el móvil cerca. Y nada, pues ahí estuve descansando un ratín. En esto que me despierto, escuchando la voz de un amigo. La voz de un amigo mío, con el que me suelo enviar audios de WhatsApp, contándonos cosas, hablando de cine, hablando de muchas cosas. Y empiezo a oír su voz, un audio. Un audio, digo, se ha activado el móvil solo, se ha vuelto loco, que a veces le pasa, le puede pasar que se abren las ventanas, con el rollo táctil que tiene algún golpe o algo así, le pasaría. Y bueno, está la voz de mi amigo en marcha. Yo estaba dormido, me desperté con esa voz. Bueno, pues nada, apagó el móvil, quito el audio, que no siga reproduciéndose, ¿no? Entonces intenté mover este brazo. La idea era estirar el brazo, coger el móvil y pararle. Entonces intenté y no podía, no podía. Hoy no puedo mover el brazo. Ah, bueno, el peso de mi cabeza sobre ellos ha cortado la circulación de la sangre y se me ha dormido el brazo, ¿vale? Lo típico, nos ha pasado mil veces, a todos, seguro. Entonces digo, bueno, pues no pasa nada. Tengo otro, tengo dos brazos, voy a utilizar el otro. Entonces empecé a mover el otro, a intentar moverle, y no podía tampoco. Ninguno de los dos brazos, inmovilizado los dos. Qué mala suerte, eso sí que no me había pasado, los dos brazos a la vez. Se me han quedado dormidos, he perdido... Bueno, no pasa nada. Voy a reclinarme, me voy a sentar, me voy a poner erguido para recuperar la circulación de la sangre por el brazo que después pueda recobrar la movilidad. Ya el móvil era lo de menos. Entonces no podía ni mover este, ni este. Entonces, vale, intento mover la cabeza para reclinarme y tampoco, tampoco. No fue posible. Ahí ya me alarmé. Digo, hostia, ¿qué pasa aquí? Que no me puedo mover. ¿Qué está pasando? Bueno, me empecé a poner nervioso, pero recordé que hay mucha gente que me ha narrado que ha sufrido la parálisis del sueño, que es algo que al principio te crea un poco de pánico, hasta que te habituas, o sabes de qué va. Sabes que es algo que sucede y que no es nocivo ni es dañino. Entonces mantuve la calma. Al contrario que mucha gente creo que cuando le sucede por primera vez y desconoce el fenómeno, pues entran en pánico. Bueno, ¿qué pasa? Estoy muerto, que no puedo moverme, me he quedado inválido, ¿qué sucede aquí? No, yo dije, esto le ha sucedido a mi primo, que lo ha relatado muchas veces, lo he leído por ahí, conozco más gente que también le ha sucedido. Así que bueno, es cuestión de esperar unos minutos y pasa. Así que bueno, pues me he quedado así, y voy a, tranquilidad, voy a mantener la calma. ¿Qué sucede? Que empecé a notar una presencia extraña en el ambiente. Una energía negativa inundó la sala. No sabía el qué, pero empecé a notar mal rollo. La voz de mi amigo en el audio empezó como a acelerarse y a distorsionarse. Y un sonido, este sonido de la televisión, el zumbido ese, ya sabéis, algo así, como un enjambre de abejas, era un zumbido ensordecedor, era muy molesto. La voz de mi amigo se aceleraba, yo creo que ya me inquietaba, ya me estaba produciendo ansiedad. Aquí hay un mal rollo, hay muy mal rollo, hay una energía muy rara que no me gusta ni un pelo. Yo estaba con los ojos abiertos. Era lo que podía hacer, mirar. ¿Qué sucede? Que además de esas paranoias auditivas, de repente, noto una presencia que se va acercando y miro en dirección al pasillo de la entrada y veo una criatura espectral acercarse lentamente, como deslizándose. Iba deslizándose hacia mí. Muy lento, muy lento, muy lento. Lo cual casi era más inquietante, ¿no? y desprendía esa criatura que aquí tenéis la ilustración, es un dibujo que hice anto seguido de esta experiencia. Desprendía como, era una figura antropomórfica, pero sin rostro y desprendía como partículas negras dentro, porque él era un grisáceo negro, negruzco, y como que flotaba, era como muy etéreo. Y se acercaba, se acercaba con sus dedos largos hacia mí. Muy lentamente. Yo no podía moverme, yo estaba inmovilizado y a medida que se iba acercando, más nervioso me ponía y entraba en pánico. Y entonces intentaba recobrar la movilidad con todas mis fuerzas. No sabía cómo podía conseguirlo, pero no quería que se me acercara. Muy lentamente, hasta que ya está al lado mío, esa criatura, y se empieza a reclinar sobre mí, a reclinar para no sé qué, iba a hacerme, tocarme, absorber mi energía, no tengo ni idea de lo que pretendía hacer. Pero se iba acercando, se iba doblando hacia mí, muy lentamente. O sea, era como, en tiempo récord, hasta el último momento apurando y yo intento mover y de repente recobro la movilidad y me reclino. O sea, todo iba encrescendo, todo aumentaba. Contra más acercaba el audio, lo que yo oía, el sonido, todas esas paranoias o ilusiones auditivas, no sé cómo definirlas, también se volvía más ensordecedoras con el paso de un acercamiento de Kelser. Y recobro la movilidad y dejó el piso petón, desapareció la criatura que no estaba ahí y el sonido todo en silencio. Recobré la movilidad y volvió a toda la normalidad. Una paranoia. Yo me quedé así, alucinando. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? ¿Era una pesadilla? No, no es una pesadilla. Yo sé diferenciar una pesadilla cuando la tengo porque soy consciente de estar despierto y yo estaba despierto. Yo sé que estaba despierto ahí. Cuando me repuse un poco de la emoción, del susto, de los nervios, automáticamente me vine a la habitación, encendí el ordenador y empecé a buscar parálisis del sueño, monstruo, parálisis del sueño, demonio, parálisis del sueño, fantasma, criatura. Y empecé a leer declaraciones de gente de otras partes del mundo. Recuerdo que había gente de Chile, recuerdo que había gente de Japón, recuerdo, o sea, de cualquier parte del mundo relataban hechos similares a lo que a mí me acaba de suceder. Le llamaban el visitante de dormitorio. Yo conocía la parálisis del sueño, pero nunca había oído hablar del visitante de dormitorio. Así que dudo que fuera inducido por la sugestión, por haber conocido aquella historia, etc. Empecé a leer sobre ello, vi vídeos, algunos pequeños documentales. Estuve parte de la noche investigando sobre el tema. y en lugar de tranquilizarme, lo que sería esperar al ver que hay gente que comparte la experiencia similar a la mía en muchas partes del mundo, como que es algo común, que no es algo una rareza, en lugar de tranquilizarme me puso más nervioso. Porque yo, por mí mismo, podría haber pensado que es una alucinación que he tenido por algún motivo, por lo que sea, alguna cosa, algún chip cerebral que ha pegado un cortocircuito ahí, yo qué sé. Pero cuando ya me empiezo a acojonar de verdad, es cuando veo gente que ha dibujado a la criatura, ha hecho una ilustración, que ha hecho una ilustración y era similar, muy, muy similar, muy cercana a la que yo había visto. O sea, esas criaturas están por todo el mundo y se le aparecen a la gente. La misma criatura, la misma descripción, los hechos similares, eso me puso más nervioso, porque no era una alucinación mía, sino es una alucinación colectiva. ¿Y puede ser eso? No lo sé. ¿Mis conclusiones? Tengo varias. Una es seres extraterrestres. ¿Por qué no? Podría ser. ¿Qué explicación le daba yo? ¿Os acordáis de esta película Resonator, Resonator, From Beyond, basada en la obra de Lovecraft, la propia obra de Lovecraft, que habla de unas criaturas que habitan en nuestra misma en el mismo espacio y tiempo, pero en otra dimensión? O sea, hay flotando criaturas por aquí, pero necesitan un portal para que entremos en contacto. Y es lo que hace la máquina de Resonator. El Resonador, ¿no? Que hace que se abra ese portal y entremos en contacto ambas criaturas. ¿Os me imaginaba algo así? Pienso que la parálisis del sueño tiene un razonamiento y unos motivos biológicos. Quizás hay una especie de fase REM del sueño donde nosotros nos quedamos con la parálisis o algo. Tenemos esa parálisis es algo del sistema nervioso, no sé. Y eso es puramente científico y biológico. Pero quizás esas criaturas utilizan ciertos momentos que nosotros entramos en ese estado para adentrarse en nuestra dimensión. Y quién sabe si absorber nuestra energía, etc. Ya sabéis, el súcubo se ha interpretado muchas veces en la historia. Por ejemplo, tenemos la obra de Fusley en la que podemos ver estos íncubos, súcubos, el tintor de la época de los románticos pero considerado un grupo de visionarios junto a Blake. Aquí tenemos esto, la parálisis del sueño o como se dice en algunos sitios. que se subió se te subió el muerto. Bueno, entonces yo creo que esto viene sucediendo como viene demostrando la historia desde siempre. O sea, es como que ciertas criaturas aprovechan ese momento ese estado de sueño que tenemos para entrar en nuestro universo, nuestra dimensión, y poder absorber nuestra energía o lo que sea que quiere. No lo sé, esa es mi experiencia, la he narrado. ¿Qué sucede? ¿Qué secuelas? ¿Cómo reacciono yo ante esto? He disfrutado mucho la experiencia. Es una experiencia única. Nunca antes había experimentado algo así. Pero recuerdo que la siguiente noche tenía miedo acostarme. Digo yo, ostras, y si vuelve a aparecer. Si vuelve a aparecer, ¿qué? La siguiente noche dormí bien, descansé tranquilamente, sé que a medianoche me desperté y estaba a oscuras pero en el techo veía caras, veía caras riéndose. Pero eso estoy seguro que era totalmente producto de mi imaginación, era una sugestión perversa que tenía yo, entonces no le di importancia. Esa parte la considero ilusiones de mis paranoias, de mi imaginación, etc. Pero yo estoy seguro que yo he visto a esa criatura y mis conclusiones son esas, las que os he dicho. no sé qué tipo de seres son, sé que no era algo positivo lo que buscaban, yo sentía unas vibraciones muy negativas, muy malas, y no sé, absorber nuestra energía, etc. Hay infinidad de documentales, relatos, películas, hay muchísimo material sobre el tema, pero nada como experimentarlo en primera persona. Yo ahí os cuento, esto es lo que os cuento, esta es mi experiencia, sé que teníais ganas, me la habéis pedido muchos y espero que la hayáis disfrutado. Si tenéis alguna pregunta, ponedlo en los comentarios, si habéis experimentado algo así, por favor, compartidlo también en los comentarios, cuáles han sido vuestras experiencias, ya sea la Parálisis del Sueño o el Visitante de Dormitorio, que esa es mi versión Premium de la Parálisis del Sueño, o sea, porque es, para ustedes que es la que te viene con bicho, tienes la Parálisis del Sueño, que es la edición normal y luego la Premium, que es la que te trae el Visitante de Dormitorio, que esa es la guapa, que esa es la que, yo, os la recomiendo, no, claro, evidentemente no es algo que podamos decidir, es algo que sucede, hay gente que convive con ello, que le es habitual, y se han acostumbrado, pero no les gusta, ya les ha dejado dar miedo, pero les resulta desagradable, yo tengo sentimientos encontrados, por un lado, quiero que me vuelva a suceder, pero me da miedo, porque asusta, se da mucho miedo, pero bueno, hasta aquí la anécdota, lo dicho, si sois nuevos en el canal, suscribíos, habrá más historias, anécdotas, y temas relacionados con lo paranormal, no solo, o sea, lo extracinematográfico, relacionado con todos estos temas del misterio, miedo, lo irracional, etc. así que lo he dicho, likes, comentarios, suscribir, y compartir, vamos a hacer que esto crezca, para que haya, más cositas de estas que os gustan, verdad, porque os molan, pues nada, felices sueños, feliz parálisis, y que os tenga, una buena, un buen visitante dormitorio, que os venga a hacer, una compañía, eh,